de la ciudad de México. Señal directa. Estamos de regreso en señal informativa y agradecemos la visita en el estudio de Salvador Villaseñor, director de Fomento al Empleo y Emprendimiento en el municipio de Zapopan, e Ignacio Guerrero, coordinador del programa Reto Zapopan. Se abre una nueva convocatoria de este proyecto. Platícanos Salvador que viene cuando se abre la posibilidad de tener acceso a Reto Zapopan. Muy buenos días a ti y a todos tus televidentes. Mira, prácticamente estamos abriendo la convocatoria de la cuarta generación Reto Zapopan y estamos más que nada invitando a todos los emprendedores, a todos los ciudadanos de la zona metropolitana así como nuestro municipio de Zapopan y también a nivel nacional porque ya Reto Zapopan no tiene fronteras. Hemos crecido a nivel nacional y también estamos con emprendimientos en otros países. Bueno, es que más que nada invitarlos a todos y a platicar de esto que hoy que lanzamos esta cuarta generación a partir del 13 de junio y vamos a estar abiertos con la plataforma para que se inscriban hasta el 4 de agosto. Pero antes que nada, me gustaría platicarles bien qué es Reto Zapopan. Quiero ser muy explícito en esto. Reto Zapopan podríamos imaginar que cualquier ciudadano o cualquier emprendedor tenga una idea entonces una idea de negocio que tenga escalabilidad, que tenga valor agregado y que tenga innovación si tienen estos tres conceptos es muy viable a que se suba a Reto Zapopan y nosotros poderlos ayudar a que esa idea se desarrolle en un negocio en un proyecto. Eso es Reto Zapopan tenemos hoy por hoy, la generación pasada recibimos más de 1515 registros y así obteniendo 843 proyectos entonces estamos abiertos a que estos jóvenes, a que estos emprendedores, porque el emprendimiento no tiene edades tenemos emprendedores desde 15 años hasta 60, 70, 80 años, el emprendimiento no tiene una limitante de edad, entonces por eso lo hacemos tan explícita, tan abierta esta convocatoria y es invitarlos es invitarlos a los beneficios de Reto. Algunas de estas características que mencionas son subjetivas, cómo se mide qué proyectos si reúnen estas características únicamente que tenga escalabilidad valor agregado e innovación con estos tres conceptos por ejemplo no es descubrir el hino negro prácticamente hoy por hoy hay un servicio de transporte que lo único que mejoró fue mejorar el servicio y hoy por hoy es una de las empresas más potenciales a nivel mundial hay otro negocio que también renta habitaciones renta casas y no tiene un solo inmueble entonces son gentes que han mejorado el tipo de servicio pueden ser dos ejemplos que pueden ser muy claros en que no es descubrir el hino negro es cambiarle el servicio y darle un prototipo de nuevo negocio un nuevo modelo de negocio para todos nosotros que estamos buscando algo ¿Las tecnologías juegan un papel importante en estos proyectos? Sí, tenemos un alto porcentaje tecnológico la mayoría de nuestros proyectos son entre un 71% tecnológico tenemos también en temas de industria de agroindustria tenemos en temas de servicios y en otros servicios entonces juega cualquier concepto en el tema alimenticio hoy por hoy está empujando mucho la alimentación la alimentación sustentable o sea estamos ya cambiando el método de la alimentación por todo lo que se ha venido entonces es un tema muy importante que tenemos que atacar mucho en el tema del cambio de los regimientos alimenticios que estamos teniendo hoy por hoy entonces todos son bienvenidos Ignacio Guerrero coordinador de Retos a Popan pues ¿cuáles son justamente esos los retos que tienen ustedes ahora? ya que Retos a Popan se ha consolidado que es referente a nivel nacional y que hay cada vez más interés por parte de los emprendedores de acercarse y buscar todo el apoyo que esto implica pues ¿qué es para ustedes? ¿qué se plantean como el principal reto en esta cuarta misión? efectivamente ha crecido si Retos a Popan ya es un referente la gente nos busca más y lo que estamos buscando es darle más al emprendedor darle más herramientas para que sus proyectos sean exitosos nuestro compromiso es apoyarlos con mejores consultores mejores mentores las instalaciones hicimos ahí unas adecuaciones sencillas pero que fueran más prácticas para ellos en concentro en concentro en plaza concentro ahí tenemos la oficina un espacio de trabajo donde los emprendedores sin costo alguno pueden ir a trabajar ahí ahí reciben las consultorías también capacitaciones también entonces al final estamos fortaleciendo el programa para que el emprendedor se lleve más se ampliaron Salvador nos apoyó con ese tema las alianzas internacionales para que el emprendedor una vez acelerado aquí pueda irse al extranjero a acelerar su proyecto se fortalecieron como les decía el tema de capacitación el espacio de trabajo el tema del levantamiento de capital el financiamiento también se fortaleció todo esto pensando en el emprendedor más que incubador es una aceleradora de negocios si lo llamamos un poco un programa de impulso porque es una combinación entre incubador y aceleración estamos ahí un poco en medio entonces es un programa de impulso nosotros lo vemos como un programa de impulso para aquellos que traen su idea a un proyecto despeguen que es la idea de Ratsapopan que despeguen su proyecto y pueda ser exitoso Salvador ¿solo empresas nuevas? no, no, no pueden ser ideas y empresas que ya estén trabajando todas son bienvenidas para Ratsapopan quiero decir mención uno porque esto sí es muy importante lo que comentó Ignacio el alcalde nos dio una instrucción de cambiarle una vertiente a lo que era el anterior Ratsapopan y nosotros crecimos en las redes de internacionalización este es un punto muy interesante que los emprendedores que los quiero invitar a los emprendedores para que tengan la oportunidad y no la desperdicien podemos internacionalizar sus proyectos en Boston estamos prácticamente internacionalizando ahorita con otra celebración muy interesante en la costa este de los Estados Unidos tenemos también en el sur tenemos un convenio de entendimiento que eso es muy abierto con Santiago y Nova con Chile y también estamos haciendo muchas alianzas muy interesantes con Colombia entonces estamos buscando puntos estratégicos a lo que nosotros los mexicanos se devoluciona aquí entonces ese es un buen punto estamos acostumbrados a que escuchamos apoyos programas para impulsar los negocios y decimos ¿cuánto dinero van a darnos? mira nosotros tenemos un tope ahorita con la variación del tipo de cambio del dólar estamos cerca con un tope máximo de 80 mil dólares promedio más menos esto no quiere decir que estando dentro de Zapopan tengas el beneficio de tener este dinero obviamente mientras el proceso de aceleración ya nosotros determinamos bajo un comité técnico de expertos cuánto se le puede financiar o buscar las opciones de levantamiento de capital con otros instrumentos financieros ¿es a fondo perdido? no no es a fondo perdido son recursos municipales nosotros tenemos que cuidar obviamente los recursos de todos nosotros de todos los Zapopanos entonces es un es un subsidio por parte del sistema municipal de financiamiento a una tasa muy 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 competitiva tenemos un pedo de gracia pero es una tasa muy competitiva para que el emprendedor nosotros poderlo impulsar claro Ignacio quizá lo más complicado para muchas personas sea cómo presentar su proyecto digo hay mucha gente y sobre todo me imagino que amas de casa o personas que siempre habían trabajado para alguien y que tienen la idea de un negocio supongo que ponerlo en el papel presentar un proyecto no es un asunto sencillo en esa parte ¿hay algún respaldo? sí efectivamente nosotros estamos en la oficina y con mucho gusto los podemos apoyar pero la manera de aplicar es diferente no es una aplicación compleja de hojas y hojas que hay que aplicar incluso ni siquiera hay que llevar su modelo o su prototipo para que los tengan a través de la plataforma si se meten a www.redsapopan.com ahí viene una liga para poder poner sus datos generales y contestar 13 preguntas son 13 preguntas abiertas muy sencillas que van ligadas entre sí que nos da brevemente una explicación de qué es lo que quieren hacer o por qué quieren hacer aplicar y con esas preguntas 13 preguntas muy sencillas nuestros jueces van a evaluar y ver quién pasa a la siguiente etapa entonces no hay que presentar ni llevar ahora sí que un planteamiento muy complejo hay que contestar simplemente estas preguntas y sobre eso ya evaluamos nosotros en la evaluación sobre los anteriores las anteriores convocatorias ¿qué negocios se puede medir? ¿cuántos han logrado caminar y sostenerse? de generaciones pasadas tenemos un dato que el 84% de ellas siguen activas que es un dato muy interesante es un porcentaje alto sí, sí, sí que han creado directamente más de 700 empleos directos más de 7000 empleos directos hay más de 60 patentes en proceso muchos de ellos han registrado sus marcas en fin hay números datos duros muy interesantes de que los proyectos que han pasado por el Chapo Pan pues están consolidando siguen trabajando y estamos buscando ahorita con los que estamos acelerando también pues va avanzando es gente que ha presentado tablas para demostrar que son proyectos viables ¿cuáles son esos proyectos o si nos platicas algunos que han caminado bien? bueno tenemos casos muy famosos que continuamente mencionamos el caso de José Luis Reyes que su proyecto se llama Estrenón que ha abierto ya muchas tiendas o negocios de él él es de la incluso participó en la primera generación no quedó volvió a aplicar quedó en la segunda generación y le dio muy bien ha ganado premios extranjeros también tenemos casos de Unima que tiene que ver con el tema de la salud Inventive Power que tiene con energía solar EVE Technology en fin hay Tripo que tiene que ver ahí con hotelería también hay varios proyectos en la página tenemos en la página datos de proyectos que han pasado por ahí pero que lo pregunte pero bueno bien sabemos que lo que más enfrentamos hoy en día es la desconfianza de la gente de repente habrá quien diga yo les planteo a ustedes ahí en el portal todo mi proyecto y demás que garantía tengo de que no me vayan a plagiar mi idea mira esa pregunta es muy buena y muy interesante normalmente los latinos estamos acostumbrados a eso nosotros no como gobierno lo que queremos es impulsar sus negocios y sus ideas para que generen un bien en el municipio de Zapopan la idea de todo es que se generen trabajos y empleos y tribuciones en el municipio de Zapopan eso es nuestra idea y nuestro planteamiento como gobierno dicen también los medios oye no nosotros no estamos para robar ideas al contrario estamos para apoyar ideas o sea ahorita los emprendimientos que comenta Ignacio tenemos un emprendimiento que lo puedo decir abiertamente es un tema alimenticio y obviamente una de las empresas más importantes a nivel internacional en el tema en este rubro le aportó una interesante aportación de capital en sociedad este caso de José Luis Reyes llegó entre los seis mejores emprendimientos en el mundial entonces nosotros ya lo encauzamos nosotros lo acompañamos eso fue en Boston y lo seguimos dando un seguimiento porque sigue siendo parte de la familia amplia de Retos a Zapopan entonces seguimos citando con las ideas de allá y eso de la idea quiero decirles a todos los televidentes y comentarles mira en Perú en Perú se dio un caso muy interesante en Perú prácticamente ahorita hoy por hoy es la cuarta potencia en el turismo gastronómico y sabes cómo lo hicieron en el turismo gastronómico platican los chefs compartiendo sus recetas compartiendo sus recetas llegaron a potencializar este turismo gastronómico entonces nosotros los latinos somos muy celosos en ese tema pero tenemos que compartir las ideas para tener un México excedor y en este caso tener un Zapopan digno tener un Zapopan con bienestar y obviamente Jalisco y así con la potencia que México tiene muchísimo talento tenemos mucho talento en México ahora que hablas de seguimiento cómo se da el seguimiento y sobre todo alguien que ha tenido una historia de éxito a través de Retos a Popan puede aspirar a un crecimiento o ampliar sus expectativas con el respaldo del programa claro nosotros estamos dándole seguimiento continuo a cada uno de nuestros emprendedores tenemos de hecho nosotros entrándolo en la administración nos comunicamos con cada uno de ellos lo estamos vinculando con las cámaras empresariales lo estamos vinculando con los métodos o con las alianzas internacionales y le estamos un seguimiento en capacitación y mentoría seguido con ellos también para ver en qué es lo que les está faltando y qué les hace falta inclusive son mentores de nosotros nosotros tenemos mentores de nuestro mismo ecosistema me da mucho orgullo decirlo pero bueno somos gobierno pero somos una familia una grande familia Salvador socialmente ¿qué representa un programa como este sobre todo ante una situación tan complicada como la que atraviesa económicamente nuestro país? Mira socialmente nosotros ahorita y por hoy Retos a Popan es una política pública que puedo decirlo que es una una startup o una aceleradora yo creo de las primeras a nivel nacional nosotros socialmente estamos obviamente en causando el emprendimiento y innovación apoyando en temas de financiamiento con una tasa subsidiada lo cual la otra parte de la moneda en el tema de combatir la desigualdad es lo que estamos haciendo ¿en qué nivel se encuentra la tasa en este momento? ¿de qué? ¿del crédito que otorgan ustedes? Ah bueno estamos sobre un TIE un TIE un TIE flat hablando ahorita el TIE está en 3.45 4% pero la vocación competitiva ojo dentro exacto muy competitiva dentro de los proyectos Retos a Popan tienen que tener un beneficio en Zapopan o sea muy bien se nos terminó el tiempo Ignacio si nos recuerdas los datos para la convocatoria y quien está interesado con mucho gusto la convocatoria está abierta en este momento cierre el 4 de agosto para más información y detalle por favor métanse a www.redzapopan.com ahí pueden encontrar el detalle de la convocatoria fechas casos de éxito contacto lo que necesiten ahí estamos muy bien muchísimas gracias gracias a ustedes buenos días gracias Salvador Villaseñor director de Fomento al Empleo e Ignacio Guerrero coordinador de Retos a Popan nosotros llegamos hacia el final de esta emisión de señal informativa gracias por estar con nosotros con Tineo en Canal 44 y en Radio Universidad de Guadalajara José Ángel buen día y buen fin de semana igualmente Sonia Serrano buen día pásenla bien feliz fin de semana señal informativa periodismo con enfoque social una producción